es miércoles y en radio torre pacheco tenemos de nuevo una cita con el mirador y vamos a saludar damos la bienvenida a miguel galindo muy buenos días qué tal muy buenos días pues aquí estamos feliz y contento bueno pues me alegra mucho saberlo yo entre vosotras me tengo que encontrar bien a la fuerza hombre claro si aquí a todo el mundo recibimos muy bien tienes que estar contento y más y más y más hoy que voy a hablar de vosotres exactamente nombre de mujer eva este es el título y la mujer por excelencia eva pues miguel cuando quieras muchas gracias pues es que a lo largo del tiempo me están calentando la oreja feministas y no feministas conformistas e conformistas elitistas y cupletistas tanto a favor como en contra por la digamos defensa de los femeninos no del feminismo es aunque muchos y muchas confundan lo uno con lo otro cuando en un par de ocasiones o tres he tratado de explicar que la mujer no nació de la costilla del hombre como tampoco el hombre nació de ninguna otra costilla que no fue una extracción sino una separación una separación de dos iguales que conforman una misma unidad una misma unidad uno al lado del otro coté en francés no significa costilla sino significa al lado coté es muy fácil confundirlo con costilla pero coté significa al lado también la costilla está al lado así uno junto al otro ambos unidos los dos en uno pero sin que ninguno procediera a ninguno más o menos la idea es esa el contar el cuento del modo que una de las partes dependiera de la otra estuviese sometida a la otra no no es ni más ni menos que un artificio emanado de un sacerdocio machista espantado por la posibilidad de que la historia se escribiera como que el hombre en un principio estaba supeditado a la mujer aunque sólo fuera por la razón por la razón de toda lógica y sentido común de que el principio creador es femenino no es masculino estoy hablando naturalmente no de sexos eso eso vino después sino de principios el principio masculino y el principio femenino como fuerzas creativas lo demás que es accesorio un complemento físico eso vino luego si nos vamos a la raíz etimológica de útero viene del latín úterus eso es fácil verdad y su tradición es molde receptáculo matriz y también modelo medida eso significa útero pero cuidado también significa matriz y matriz y matriz tienen la misma raíz y su significado es ajustándonos lo máximo posible a su realidad y así viene en el diccionario recipiente donde se destila todo metal noble salido de la tierra y no se nos olvide que ese mismo génesis nos dice que el hombre es nacido formado del barro de la tierra así que vayan sumando a ver qué les sale y es que en la edad media el matriz era el receptáculo donde se realizaba el noble arte puro de la alquimia así que piensen ustedes dicho en román paladino y me disculpen los delicados y delicadas de espíritu si la mujer salió de la costilla del hombre entonces de qué c punto suspensivo nació el hombre y cambien ese c punto suspensivo por uterus y ya está explicado en otras más antiguas religiones bramánicas se dice que la mujer principio creador por receptor se quedó prendada del principio masculino transmisor llámero si así lo quiere Dios o lo que cada uno piense pero no y se preñó a sí misma en su deseo esa es la definición de amor en esas escrituras dando a luz al hombre aquí no hay costilla aquí hay un útero que da a luz a un hombre otras culturas y civilizaciones como la sumeria por ejemplo la llamaron no Eva la llamaron Lilith terminado en TH Lilith que significa aliento si volvemos al Génesis sabemos eh que Dios o lo que fuera le sopló al hombre y le dio el aliento de vida bien pues Lilith significa aliento por cierto otra cosa que dice nuestra escritura sobre ese soplo ese aliento que recibió el ser hombre para convertirse en humano y por si aún les queda alguna duda que no lo dudo sepan pues San Mercedes que Eva proviene del antiguo y primitivo hebreo Ning que significa Ning vida vida ni más ni menos bien Dems et Monsieur me parece ver que alguno o alguna levanta ceja y dedo como pillándome en un renuncio e interrogándome vale listo nos has dicho el significado del nombre Eva o sea vida pero te has callado el de Adán pues etimológicamente la palabra es semita Adaná que significa persona fijadse bien fijadse bien Eva significa vida Adán significa persona la vida no viene de la persona sino que es la persona la que viene de la vida quedarse con eso pero lo que quiero que piensen ustedes es que por casualidad o por causalidad el hombre de Adán recoge las tres letras ADN con que se reconoce la genética humana y hermana llegados a este punto es cuando se rompe el matraz y se vierten todos los humores feminoides habidos habidos y por haber retenidos y por retener tengo seguidoras que me lanzan la V de la victoria o de la copa del grial de la victoria asociando mi ocurrencia al triunfo del feminismo malentendido lo siento cielos pero no es esa mi intención hay otras que se me amoínan porque aducen que esa no es la palabra de Dios y no tienen por qué ni siquiera escucharme ni leerme y yo la respeto mucho y están en su derecho aunque no comparta tal sumisión ya que pienso y creo que no sin razón que no es palabra de Dios eso no es cierto es palabra de iglesia y no es lo mismo iglesia que Dios y luego existen unas terceras las más reflexivas quizás que dicen que las he puesto a pensar pero que tienen miedo de pensar bien a esas les digo que Dios nos creó pensantes precisamente y precisamente para que buscáramos si queríamos encontrar esa es la confusa siembra de mi extraña cosecha pero me conformo no estoy aquí para recolectar adeptos ni adeptas no recibo comisión alguna por ello menuda ruina si no 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 es eso tan solo intento transmitir y compartir mi plato de lentejas con cuantos aún me leen y quieran seguir leyéndome y escuchándome lo demás la verdad es que me importa bien poco por lo menos en lo que a mí respeta tan solo hago lo que creo que debo existen verdades universales que fueron y siguen siendo ocultadas manipuladas y transformadas ante el general de la humanidad por una minoría de los suyos a fin de anularles el conocimiento y hacerles con su y hacerse con su voluntad y gobierno a través de la ignorancia y el miedo cambiando el sentido de la lógica y haciendo de ésta el menos común de los sentidos y construyendo normas y dogmas inapelables las mejores cadenas para hacerlo es esclavizando a los ritos a las costumbres y a las tradiciones como si fueran sagradas mientras ellos conservan en exclusiva la interpretación de todo lo divino el secreto está en hacernoslo creer y su éxito en que nos lo hemos creído que como pues no dejándonos pensar por nosotros mismos sino dándonoslo todo pensado ya saben palabra de Dios bien pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo que nos ha leído el artículo titulado Eva y ahora pues conocemos los comentarios comenzamos con el de María de nuevo nos sorprendes con uno de tus temas favoritos o como tú dices recurrentes o sea si te lo han pedido desde el lado feminista del término tú le das la vuelta para presentarlo desde el lado desde el lado femenino que no es lo mismo entiendo conociéndote ya un poco que para ti no existe lo primero si lo segundo no es así claro vamos a ver para mí el feminismo no existe para mí existe lo femenino y no hablo de sexo masculino y sexo femenino por favor hablo de principio femenino y principio masculino ambos creadores y co-creadores hasta tal punto que a Dios se le ha hecho macho hombre varón y Dios no es es varón y hembra al mismo tiempo porque reúne los dos principios ahí está la primera manipulación pero es que es que parte de ese feminismo se me ha convertido en feminista renunciando a su auténtico y verdadero principio yo no es que no sea feminista es que ni lo soy ni lo dejo de ser ni me importa ser lo ni quiero para mí lo que me importa es lo femenino no lo feminista que es un retorcimiento de lo femenino y una manipulación ¿vale? leemos ahora el comentario de Mondovilio menudo repaso das al concepto amigo mío el día en que se resolvió el asunto del génesis se ve que tú andabas por una esquina observando el evento lo que la gente no quiere entender es que ese génesis plantea un concepto manipulado por intereses patriarcales y tú te desprendes de todo eso aplicando cierta lógica el sentido común que todos tenemos la obligación de desarrollar por favor si es parte de la creación dices que tú que yo estaba por allí igual era la serpiente de la manzana claro habrá quien lo diga o quien lo piense pero por favor claro que aquello fue machismo puro machismo lo mismo que digo lo mismo que condeno el feminismo condena el machismo vamos a ver en aquella época estamos hablando que el génesis pudo ser escrito alrededor de dos mil y pico tres mil años antes de Cristo estamos hablando desde hace un rato la sociedad era meramente machista lo es ahora pues imagínate hace cuatro mil años lo era machista entonces aquellos primeros lectorescribas que le llegaron todos aquellos escritos sumerios y mesopotámicos que es con lo que se escribió el génesis toda aquella gente pues la verdad es que dijo me cago en la leche si decimos lo que aquí pone la mujer se nos monta cuando está sometida no tenemos que escribirlo de tal forma y manera que parezca al revés que la mujer siga sometida al hombre y así se escribió el génesis así se escribió entonces tan difícil es pensar y razonar y decir lo que pudo ser y casi seguro que fue siguiente comentario este es el de Monse este sí que no me lo pierdo en debatirlo con Mondo tiene mucho jugo para tratarlo en pareja no me digas que no no obstante quiero que sepas que me ha gustado mucho gracias encantado a mí me me gusta que te haya gustado y que se debata y que lo veas con Mondo mira mejor un maestro que Mondo no vas a tener y todo eso y que todas todas las mujeres que son femeninas piensen que el feminismo es una deformación de lo otro comentario de Pedro antes de nada quiero que sepas que soy sacerdote tengo la mente abierta lo suficiente como para saber que la historia bíblica no es como se cuenta y tampoco como se interpreta pero echo de menos un diálogo constructivo y sosegado entre ambas partes no quiero dar la razón a nadie pero tampoco quitársela muy señor mío usted se honra un sacerdote que tenga la mente abierta chapó dice en un principio que no quiere dar la razón a nadie pero tampoco quitársela ese mismo principio sin cambiar ni una goma ni una tilde de lo que has dicho permíteme el tuteo hay que aplicarlo en toda la línea también a la iglesia también a la iglesia ¿eh? no dar la razón a nadie lo que no puede ser ¿eh? es que esa interpretación no me vale pero si me vale la que yo impongo eso no sirve y desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo contigo señor cura vamos con otro comentario y este es el de Mercé a mi tía abuela me hubiera encantado este de hoy era ella era una mujer mayor de antes maestra de posguerra pero con una mente nacida 100 años antes de su época imagínate el cuidado que debía de llevar a la hora de manifestar su pensamiento madre mía pues claro que me lo imagino claro que me lo imagino si es ahora que yo lo manifiesto libremente y y y punto suspensivo algunas veces recibo algunas llamadas que me ponen los pelos de punta pues me me imagino hace 80 años bueno en fin si te lo puedo decir la guardia civil iba a casa la de tu tía abuela eh usted doña Mercedes patatín pasaura tal pues sí acompáñenos al cuartelillo eh y le ponían sin más expediente eso era eso era fíjate comentario de Miguel hola de nuevo tocayo este escrito tuyo me ha llamado la atención porque acabo de leer un libro de divulgación un espeso ensayo donde se analizan las primeras creencias de religiones primitivas de las que vienen las actuales en las que se concebía Dios como padre madre la ambivalencia que tú cuentas interesante sí sí claro efectivamente o sea la más antiguas narraciones estoy hablando de más antiguas antes 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 que que la Torah que es un escrito eminentemente judío eh pero de la cual se alimenta la Torah eh esas esas narraciones que venían de unas civilizaciones que eran femeninas era la diosa la diosa eh pues naturalmente de ahí las religiones más avanzadas hablaban de de padre madre de dios diosa eh tanto de dios como de diosa pero siempre siempre vinculado a los dos principios creativos positivos y negativos vale que son los principios creativos del universo de todo cuanto existe lo que pasa es que luego pues las civilizaciones posteriores a la sumeria y a todas esas pues pues entonces ya encochinaron la cosa entonces relegaron el principio femenino eh y pusieron por encima de todo el principio masculino es una barbaridad tanto lo uno como lo otro pues sin cualquiera de las dos partes existiría el mundo comentario de Yolanda si los colegios e institutos enseñaran una base de etimología esto es de donde vienen las palabras que usamos para comunicarnos entenderíamos mucho de lo que ignoramos tú la usas mucho y aclara los conceptos reales desde su principio somos ignorantes porque nos hacen ignorantes así es y porque nos sentimos muy cómodos siendo ignorantes eso también eh la ignorancia ropa mucho eh porque no requiere responsabilidad alguna pero efectivamente la semántica debería de darse en las escuelas debería de saberse de qué viene matriz y útero y de qué vienen todas las palabras con las que nos comunicamos entonces descubriríamos que muchas veces las estamos empleando al contrario de su origen y descubriríamos muchas cosas y nos enriquecería muchísimo pero no no es así no es así desgraciadamente no es así comentario de Carlos cuando te leo siempre me queda la duda de por qué todas esas historias de otras civilizaciones más antiguas que la propia judía romana de la que viene nuestro cristianismo se apartan se ignoran no se dan a conocer y me pregunto si no es un propósito establecido de antemano por supuesto pero además no es de la que viene nuestro cristianismo permíteme permíteme aquí poner un inciso de la que viene nuestro catolicismo es que no es igual no es lo mismo de las civilizaciones sumerias mesopotámicas e incluso anteriores e incluso anteriores vino la el culto a él a él que es el dios judío más antiguo él por eso por eso todos nuestros nombres arcangélicos terminan en él en mi propio nombre Gabriel Rafael y Joel Joel es un nombre eh cuidado o sea esas fueron las receptoras de esas antiguas esa fue la madre de la cristiana indudablemente la religión cristiana que no llegó a ser religión eh fue era la receptora de todas esas culturas Jesucristo eh fue quien mamó esas culturas y la católica fue San Pablo arrinconó a la cristiana y edificó su catolicismo que propagó por todo el mundo eh la religión de los gentiles pero las fuentes son las mismas lo que no es lo mismo es el sentido que le damos y si nos examinamos le damos un sentido demasiado interesado demasiado interesado y por lo tanto falso leemos ahora el comentario de Ana lo de Adán comparado con lo del ADN me ha dejado atónita y patidifusa eso no lo he leído ninguna parte y sin embargo te pones a pensarlo y sorprende una casualidad o una causalidad los antiguos judíos los que escribieron y leyeron la doraj su libro sagrado o sea es como nuestra biblia ¿no? para escribir no utilizaban las vocales ¿eh? las pronunciaban pero no las escribían ¿eh? correcto solamente escribían las consonantes por eso el nombre de Yahvé ¿eh? el primer nombre que de ahí viene Jehová también solamente era J W H S ¿eh? pero luego se le introducían pronunciando las vocales bien pues quítale las vocales a excepción de la primera Adán y te encuentras con un ADN con una casa cada cual que piense lo que quiera vamos a conocer el comentario de Pepe efectivamente no es lo mismo palabra de Dios que palabra de iglesia lleva razón y me sorprende que no lo pensemos más a menudo bueno porque esa es una de las falsedades que se han plantado en el cerebro humano y que todos los humanos hemos aceptado pero Dios no habla con palabras humanas Dios no habla como estoy hablando yo a través de un micrófono si Dios se expresa se expresa a través del pensamiento y del sentimiento pero no con palabras Dios no habla ¿estamos? entonces ¿quién habla? pues ¿quién va a hablar? pues la iglesia la que se ha puesto a sí misma como intérprete oficial de Dios y entonces lo que la iglesia habla o aquellos que representan a la iglesia dicen esto es palabra de Dios no señor esto es palabra suya o tuya o de usted o de usía o de su majestad pero no de Dios pero claro esa burda mentira que es como como un como un no sé como algo que nos lo meten ahí como una gotica ha calado en nuestro cerebro y lo damos como cierto vamos ahora con el comentario de Adela tenemos un grupo formado en base a tus artículos ¿hemos de sacrificar tres o cuatro meses de vacaciones más o menos forzadas o forzosas? no me corresponde a mí no me corresponde a mí responder a eso yo lo entiendo es más es más en Cartagena creo que hay uno un grupo según me ha llegado a mí creo que hay varios grupos y no muchos pero hay unos pocos grupos y todos me han dicho lo mismo tenemos que suspender y la verdad es que es una pena no está en mi mano no está en mi mano a mí me encantaría me encantaría que en lugar de ser tres meses pues fuera uno y medio o dos o uno pero no está en mi mano yo lo siento pero que vamos a hacer dirigirse directamente a la dirección de la emisora por favor leemos el siguiente comentario Juan una reflexión te has fijado que el cromosoma femenino es I bueno y que gráficamente corresponde a una copa o sea un grial el cromosoma o sea la I claro no es una copa no cabe duda la I griega pero creo Juan que te has equivocado el cromosoma femenino es la X creo no quisiera hacerte la contraria pero creo que el cromosoma lo van a verificar ahora mismo si voy a ver si lo encuentro nuestro cerebro eléctrico pero creo creo que el cromosoma femenino es la X y y y de aquí de aquí sale otra cuestión que voy a aprovechar porque viene muy bien para el tema de hoy si es la X que creo que sí si a la X puesta de pie se le cae uno de sus pies uno de sus palitos que queda que queda una I luego que es antes la X o la I la X a qué corresponde la X a lo femenino exacto sí vale es sí pero es la X es que ya Juan me ha puesto yo también ahora mismo ya me estoy haciendo un lío Juan me ha puesto un poco el cromosoma X equivale a la mujer pues ya está vale vale y X y el hombre la suma de los dos el hombre está claro está claro que sin X no hay Y sin X no hay Y luego es el hombre el que viene de la mujer y ya estamos hablando de un principio científico no religioso y vamos con el comentario de Diana que además es el último ya sabes querido Miguel que el sentido común es el menos común de los sentidos tú siempre buscas el sentido lógico de las cosas y te olvidas que la gente prefiere consumir los cuentos de calleja antes que la posible verdad un relato manejado para el consumo adormecedor del personal siempre es preferible a molestarse en buscar lo cierto que hay bajo lo falso desgraciadamente es así esa es la caverna de Platón la oscuridad protege la oscuridad adormece la oscuridad tranquiliza la oscuridad tú te recoges en ti mismo y dices no existo y asunto acabado o dejarse llevar dejarse llevar decir oye me quiero todas las barbaridades que me digan porque eso es comodísimo así uno no piensa se lo dan todo pensado efectivamente efectivamente pero es que el principio creador no es ese se nos dio actitud de pensamiento y libre albedrío precisamente para que hiciéramos de nuestra capa un sallo aunque nos equivocáramos porque se sabe que del error nace el acierto de la equivocación nace la verdad en esa búsqueda en ese camino entonces nosotros al final somos los que elegimos o nos adocenamos y nos convertimos en borregos en lugar de ser seres humanos o punto suspensivo pues estos son los comentarios que hemos leído a raíz de tu artículo Eva y para la próxima semana para el próximo miércoles somos nómadas ese es el título que nos vas a descubrir en el mirador de la semana que viene y que ya y que ya me has anunciado tú que sería el último de la de esta temporada ¿no? sí queda en suspenso cuando cuando volvemos queda en suspenso bien pues yo me voy a permitir me voy a permitir con tu permiso claro y el de esta emisora a ese último a ver a ver a ver si pudiera haciendo un esfuerzo si pudiera ya que es el último pues el alboroque echar el alboroque y que venga mi buena y querida amiga María Jara se lo voy a comunicar y si pudiera estar aquí pues mira que mejor traca final que esa y luego ya veremos a ver cómo empezamos claro sería lo suyo que pudiera venir porque ya no ha podido venir antes no ha podido estar aquí hasta el momento por problemas de salud ojalá primero enfermedad y luego tuvo un accidente luego tuvo un accidente automovilístico le envistieron por detrás y encima que su enfermedad era ósea del sacro pues esto ha venido a complicarlo bastante bastante más todavía entonces no quiero no quiero comprometerla pero en fin quien que sepa que este último a mí me encantaría cerrarlo con ella bueno pues ya ojalá que pueda venir la próxima semana y hacer un mirador especial con María Jara y Miguel Galindo gracias por acompañarnos aquí en Radio Torre Pacheco y hasta la semana que viene hasta la próxima semana y y Gracias.